Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí el que os saluda Garrulo En otro nuevo episodio de Tutoriales Garrulo Estamos en el episodio número 4, si no me quiero equivocar Y bueno, como veis no tengo todavía armadura La vamos a craftear hoy, vamos a ver como se hace Y aparte de eso, me parece que tampoco me he hecho cama todavía Me parece Pero, hoy no quiero perder los camas en los niveles, porque ya es la tercera vez que me han matado Como podéis ver, aquí he hecho un muro Y esto no lo habíais visto vosotros, habíais visto, pues bueno, todo eso de que había picado de árboles Pero no había hecho este muro alrededor, porque los amigos, los creepers, pues como habéis visto, aquí me han hecho un agujero Y al hacerme el agujero, pues la poquita lana que tenía, pues me la han virlao, vamos que ha desaparecido Así que nada, he cogido, me he metido al agujero, como digo yo Y me he liado a hacer, pues eso, lo que veis aquí Este agujerito Yo es que, como me encanta picar, pues bueno ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Pues nada, que me he puesto a hacer como si fuera Un escalón hacia abajo Y tengo eso ahí abajo Pues tengo una grandísima cueva En la cual, o la cual O como se diga Pues Hay que investigarla Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que por aquí, pues me salen los Los señores zombies Los creepers, los esqueletos Y hasta alto cristo Entonces, pues ¿Cuál ha sido la La solución? Pues digo, pues nada Pues empiezo a bajar por fuera Y allí hay una Pedazo Cueva De narices Que por cierto, creo que hay un esqueleto al fondo O lo parece Lo parece Esto es como lo de plátano es Pues eso es Así que bueno Os voy a enseñar como se craftea La armadura Y se puede hacer, pues Con Con hierro Con Ahí, como se dice esto Que se llama La que da las vacas Con cuero Perdón Lo único que no sé Y tengo que investigarlo Es lo de cota de malla Eso no lo sé Pero tengo que mirarlo Soy legal, ¿eh? Lo que no sé Lo digo Y lo hago Así que bueno Y vamos a ir al nether Así que lo primero Que vamos a hacer Es un casco El casco se Craftea de esta manera De hierro Esto, si no me quiero equivocar Son unas Grecas Vamos Grecas No brevas A mí me ha dado Con las grecas Eso es un grupo De 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 música No, espera Esto es al revés Eso sí Este es el peto Peto de hierro Y me faltan Si no me quiero equivocar Los Zapatos O botas Botas de hierro Así que bueno Lo ponemos por aquí Yo No me ha dado tiempo Ni a cogerlo Ah, vale Nos ponemos por aquí Nos ponemos nuestro gorro No, perdón Los zapatos El gorro El peto Y las brevas Brevas Y Los diamantes Los tengo fuera Y como es de noche Pues como que no vamos a ir Con una espada de piedra ¿No? Pues no tengo Me parece que no tengo A ver No Eso es madera De todas formas Tengo que hacer palitos Yo no sé si se Ahora sí Es que tenía El El volumen Lo tenía abajo Un diamante Ah, mira Tengo un diamante Vale Pues ya Ya podemos ir Con espada de diamante Por lo menos Llevamos espada Y Y Y Y Y palitos Tenemos aquí Así que un palito Nos dejamos esto Dejamos Ah, no Me hace falta Una De hierro Porque Hay que hacer Un mechero Entonces Yo he ido Algo Algo raro Algo raro Para hacer un mechero Una de pedernal Y un lingote de hierro Y tenemos Nuestro mechero Y para hacer Una espada Cualquier tipo de espada En vertical Y tenemos nuestra Pada de diamante Ahora Ya estamos Apañado Y ahora Nos vamos a hacer Nuestro portal A ver A ver ¿Dónde lo hago? Que no estorbe Es provisional De todas formas Os lo comento En un sitio Que luego después Lo tape Que no tengo ganas De que Me vengan por aquí A visitar Creo No lo he intentado Nunca Uno Dos Tres Y cuatro No lo he intentado Nunca Pero si no me quiero equivocar Uh Me queda demasiado corto Bueno Pues anda Que para picar esto ahora Os habéis traído El bocadillo Porque vamos Con un pico de diamante Sin Eficiencia Ni nada Apelo Pues ya sabéis Nos podemos echar De a comer Aparte Esto si lo sé Lo hago así Menos mal Y aquí Y ahora ponemos Aquí Uno Hay otro Y tiene que ser Bueno Es que yo Les he visto De todas las formas Así que Pues yo No sé Vamos a hacerlo así Ahí si funciona Pues si funciona Bueno pues Llevaros eso así Qué ruido Vamos a bajar El volumen Hola A máximo Ahí está No nos quedemos Sordos Que luego suena Como si estuviéramos En casa Bueno Pues vamos A coger Nos vamos a coger Un par de cofres Un par de cofres Y un poco De Cobblestone Cobblestone Eso no es Eso tampoco Un par de stats Que no sé Lo que nos vamos A encontrar Un par de baúles Por si Tenemos que guardar Algo Y llevamos Ossidiana Por si nos rompen El portal Podamos Volver Podemos volver Y regresar Para acá Vale Se cortó el juego Esto lo hace a veces No sé por qué Pero lo hace Bueno Vamos allá Al i1 Al i2 Y al i3 Mmm Que mareo Plus Plus Ultra Claro No he oído nunca Oh oh Que peligro No Ya no No empieces Ya Ya tenemos A la No Al gas Al gas Oh oh Pues anda Que pierde el tiempo Me suena Por algún sitio ¿Sabéis? Mmm Tenemos cuarzo Ya podemos hacer cosas Bueno pues Esto es para coger cuarzo Ah eso sí No se os ocurra nunca O intentar Que no Os No atacar A los Speedman Porque Os tenéis que tirar Por lo menos Un par de días Sin entrar Sin entrar Al nether Porque cada vez Que intentéis entrar Os van a Os van a sacudir Y si nosotros Venimos Con una armadura De hierro Aunque sea de diamante Sin encantamientos Pues como que Va a ser un poco Joyo Ahí va Y esto Se acaba de encender Y yo no Yo había apagado la luz Bueno pues esto Si lo rompemos Nos dan estas cositas Que es polvo luminoso Pero si Tuviéramos Un pico de diamante Con toque de seda Nos llevábamos La linterna entera Así pues como que Nos va a dar Pues eso De cuatro Hemos perdido ya dos Pero bueno Como nos hacen falta Pues como que Nos los vamos a llevar ¿Me entendéis? ¿No? Así que Coger toda la piedra luminosa Que podáis Siempre y cuando Que el gas Nos deje Ahí Ahora saltamos Por aquí Cogemos Todo lo que podamos Por aquí rápido Sin que el gas Nos vea Está muy entretenido Por ahí Bueno Vamos a ver Vamos a apagar esto Que no nos vea Aquí no se puede usar agua Os lo comento De antemano Aquí lo único Con la espada Para que esto Se apague Y no nos quemamos Así Cuanto más oscuro Mejor Por lo menos Que el gas No nos localice Porque malo Peligro Bueno y si hay que correr Se corre A ver si me entendéis Pero vamos ¿Veis? Con el pico Lo que hacemos Es un agujero Ahora Ya tenemos Bastante A ver Allí tenemos más Pero vete a saber Dónde está Si quiero llevarme el cuarzo Es porque así Ya podemos hacer Algo Con Cosas de resto Bueno Pues lo hemos dejado Hemos cogido bastante cuarzo No que sea mucho Porque no tenemos Allí hay más cuarzo Hay más Bueno, bueno Habrá que venir A visitarlo Tranquilamente Y lo que sí Yo siempre hago Es Proteger mi portal No es que sea mucho Pero por lo menos Darme un margen En el cual Pues que no se vea Me refiero que no lo veo el gas Mayormente Y entonces lo que hago es como A ver Una cosa tal que así Un poquito de margen Vamos Como si fuera un sitio Donde yo me pudiera proteger ¿Me entendéis? ¿No? Así Para proteger un poquito El portal Me voy Porque le estoy escuchando Me está poniendo negro Y como nos rompa el portal Como que vamos a tener Que luego después Eso A ver A ver Si yo rompiera Que no deja No sé por qué Pero no deja No deja Que raro A ver Pues otra vez Esto lo ha puesto Más duradero Antes se rompía Con nada Pero con nada ¿Eh? ¡Ah! Que me quemo Y no tengo Un cubo de agua Me voy a quedar Quirado Por si me Por si acaso Por si acaso Menos mal No ha sido tan dolorido El tema Bueno Os he enseñado Cómo se hace un portal Al Nether Esto vamos a apagarlo Ahí Aquí se le ocurre Aquí se le ocurre Enfrentar el mechero Al lado Al lado del Al lado mío Es que Ya me vale A mí también Bueno Hemos hecho el portal Al Nether Hemos cogido 39 de cuarzo Uy mira Piedra luminosa 61 Esto para volver A convertirlo ¿Veis? Ya tenemos otra vez Las lámparas Pero hemos perdido Un montón Y Nos hemos hecho Una armadura de hierro Espero que os haya gustado Que nos hayamos entretenido Un poquito conmigo Que le deis un like Y suscribiros Y bueno Que no he tenido Ninguna notificación De nadie que quiera Un regalo De una licencia de Micra Y no es Con ningún programa Es directamente De moya Nos llegará un correo Como que Hago un regalo De esa licencia Así que Venga Nos vemos Chaito Y bye bye